y es bien fácil porque todo el mundo claro que si todo el mundo quiere un hijo de doble a no me joda claro que si si tiene dinero quien no va a querer que yo entiendo lo que te digo y me han visto como yo trato como yo soy y usted cuando yo me enamoro yo me enamoro de verdad y ya y se mira ya hay niña y es la madre de mi hija entiendo lo que te digo mira no estoy con ella pero la madre mía dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidad y porquerías de todo que decían y de todo tratando de joderla y dañarle el nombre y a mí cinco no me tuvo nada de lo que dijeron yo con una conocida ella entiende y la conocía y mi relación era directo con ella y lo que ella como ella fuera conmigo desde ese momento entiende a la gente está loca para el carajo y se inventan entonces las noticias para hacer sonido es increíble que hay muchos medios que hacen eso para buscar sonidos y lo más igual a gran puta es que con el tiempo se atreven a comunicarse con mi equipo de trabajo pidiendo unas cabronas entrevistas conmigo para ver si yo doy la puta entrevista y son tan fresco que mandan a decir no tenemos una entrevista de la fulana aquí si no nos da la entrevista la vamos a tirar como que de carajo usted está hablando tiré lo que usted quiera no tengo un carajo que esconder hermano si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a ser mí va a vivir como una reina porque lamentablemente papi es un rey sabe lo que te digo pero si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones que te tachotas de estar que será el plan obviamente te chocaste contra la pared tú mismo porque ese tiro te salió por la culata entiende sabe lo que te digo eso es un disparate la que va a ser millonaria claro que si va a ser la niña claro que si cualquier hijo mío va a ser millonario porque porque yo trabajo para mis hijos a los de y para mi familia pero a mí nadie va a venir usar que no me conoce como si yo fuese un cabrón yo soy una cabrona te ha hecho un banco algo así es la gente está loca que ni me conocen y de la nada se desaparecen después de cinco horas y se desaparecen y se aparecen con este revolúo así de la nada uno teniendo hasta una pareja como si como si uno fuese un jodio loco de por ahí como que no normal yo me hago responsable entiende porque a mí nadie me manda a estar por ahí de bellaco entiende que yo soy un hombre y yo si no yo soy un hombre yo soy un hombre y soy responsable con mi familia y con la y con mi